Con un amor se borró tu amor En poco tiempo se pasa el dolor A este concedo deben escuchar Y digan todos como digo yo Si se va una después vienen dos Y muchas veces resulta mejor En poco tiempo se pasa el dolor A este concedo deben escuchar Y digan todos como digo yo Ahora nadie se muere de amor Ese tumbao lo conozco yo En poco tiempo se pasa el dolor Este concedo deben escuchar Y digan todos como digo yo Yo digo que si no me digan que no Ahora nadie se muere de amor Si te vas a mi que yo me consigo Porque de amor yo no me moriré Yo digo que si no me digan que no Ahora nadie se muere de amor Ahora nadie se muere de amor Yo digo que si no me digan que no Ahora nadie se muere de amor Yo digo que si no me digan que no Yo digo que si no me digan que no Ahora nadie se muere de amor Ahora nadie se muere de amor ¿Cuál es esta baja? ¿Cuál es la baja?